Si tu me mires y yo te miro, Cri el menor, ma no tengas miedo, Phantom Record Y me pidieron bellaquero, estamos muy por encima Y me pidieron bellaquero, si tu me mires y yo te miro, es que los dos nos queremos comer Ma no tengas miedo, vente con menor, el te va a entretener Y me pidieron bellaquero, pues bellaquero yo les voy a regalar Pa' que se pongan bellaguitas, y después del parito nos vamos a chichar El fucking menor, es la salida del party, hoy policy que me voy a llevar una Y voy pa' casa con tremendas humas, hoy quiero una culona pa' darle más de tres horas De esas que son fieras y te invitan a la lona Y me pide que le des, en cualquier posición Me mira a los ojos y me dice el melo con acción Menorcito estás cabrón, el tuyo cuenta por dos Me dijo que se lo hice rico y quedó en shock Tu también estás dura, tu cuerpo una figura Me gusta como eres, me encanta tu calentura Es que eres igual que yo, prendemos de la mata y formamos el vacilón Hacemos el cante hasta que el sol salga Tu mami y yo te miro, es que los dos nos queremos comer Pa' no tengas miedo, vente con menor, el te va a entretener Y me pidieron bellaquero, pues bellaquero yo les voy a regalar Pa' que se pongan bellaguitas, y después del parito nos vamos a chichar Dile a tu jebito que te va a acostar Yo paso por tu casa, beba, déjate llevar Apaga el teléfono, normal Después métele la feca que te sentías bien mal Mi amigo yo te miro, es que los dos nos queremos comer No no tengas miedo, vente con menor, él te va a entretener Y me pidieron bellaqueo, pues bellaqueo yo les voy a regalar Pa' que se pongan bellaguitas y después del parito nos vamos a chichar Esto es Menor Studio, dile Luis Tato Que estamos muy por encima y ellos no pueden Phantom Record, Luis Alvarado, acá Sunshine Y Barley en el beat, los duros en esta pendeja Ustedes no pueden, sembrando el pánico The Mixtape, coming soon, Cris el menor Baby tranquila, que tu gato es sendo cabrón, oíste Tú estás conmigo y el a la mala sigue poniendo la pata Poniendo fácil o si tu bucha a ella, si sujetas y después del micro No, no, tú estás conmigo y el a la mala sigue Know your menore, you apparently presented a la pata universo Verde anducch bull Duarte y slapp MP15 Dos